La historia de México está llena de momentos difíciles donde tanto hombres y mujeres dieron su vida para que el día de hoy gocemos de una libertad, libertad que en su momento estaba lejos de ser alcanzada, libertad que muchas de las veces fueron pagados con la muerte a aquellos verdaderos héroes que aún con sus defectos amaron a México y veían en él a una nación con gran futuro y así de esta forma se formarían los primeros imperios o mejor conocidos como las familias imperiales cuyo destino fue el paredón de fusilamiento por no convenir en muchos casos a los intereses de nuestro vecino del norte que nos dio luces a través del benemérito Benito Juárez para abrazar un sistema republicano. Hoy, gracias a internet e historiadores no afiliados al oficialismo de estado se conoce más sobre estos personajes, personajes que le dieron un significado a la palabra patriota, tal es el caso de Agustín de Turbide de quien hemos hablado en anteriores ocasiones pero esta vez nos llama la atención su descendencia ya que hoy en día aún existe una familia descendiente del mismo emperador por lo que Yolo Camotes te presenta la familia real mexicana siguiendo las huellas de Agustín de Turbide. Si crees que el Reino Unido, España o Bélgica por citar algunos son los únicos países que hoy en día cuentan con una familia imperial, debe saber también que aún México cuenta con una y aunque la constitución establece en su artículo 12 que en el territorio nacional no se concederán títulos de nobleza ni prerrogativas y honores sederitarios ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país, en el extranjero sí se les ve como tal y se les trata como tal, en este caso viviendo en el exilio, lejos del viejo continente que les dio la espalda. En 1824 después de la muerte de Agustín de Turbide, su viuda Ana María Huarte y sus hijos se exiliaron en los Estados Unidos, pero el 9 de septiembre de 1865 a la llegada de Maximiliano a México con el fin de corregir un mal histórico así como legitimizar más su régimen, éste se convierte en tutor de los nietos de Turbide, adoptándoles como hijos y además les otorga una pensión y los títulos de príncipes de Turbide, uniendo así a la casa de los Habsburgo con la casa de Turbide. Al caer el segundo imperio mexicano, los Turbides se exilian nuevamente fuera de México y sus títulos nuevamente dejan de ser reconocidos por el Estado mexicano. Los títulos de príncipe heredero fueron pasando así de generación en generación, llegando a María Josefa Sofía de Turbide, que vivía en Rumanía junto con su esposo, pero en 1948 ambos fueron internados en un campo de concentración bajo la acusación de monárquicos y enemigos del pueblo por el gobierno comunista. Ambos murieron bajo sospechosas circunstancias poco después de su internamiento en noviembre de 1949 y así llegamos al último heredero de la corona imperial de la casa de Turbide, Maximiliano o Maximilian von Godsen y Turbide, quien está casado con María Ana de Franceschi, quien desciende de una línea de nobles croatas y venecianos. Tiene dos hijos nacidos en Australia, Fernando, quien sería el segundo en la línea de sucesión al trono imperial, y Emanuela, nacida en 1998. Perth, Australia, es una localidad que cuenta con un poco más de un millón y medio de habitantes. En su mayoría inmigrantes, esta es la ciudad que alberga los Godsen y Surbide Franceschi. Pero de lejos de esas fiestas privadas y todo tipo de situaciones típicas de un noble, Maximiliano es empresario, gusta de practicar deportes como la equitación y el esquí y participa en competencias de yates. Sí, se gana la vida como empresario y no recibe ningún tipo de pensión por parte del gobierno mexicano ni heredó ningún bien inmueble de sus ancestros. Su hijo mayor, el príncipe Fernando Leopoldo, fue educado en el exclusivo y prestigioso instituto suizo de Le Rosé. Está interesado en la historia mexicana y estudia actualmente administración gubernamental en la Universidad de Georgetown. En el 2011, el entonces Papa Benedicto XVI lo recibió con honores ya que lo consideran heredero al trono de México. Sí, en Europa los consideran como tales. En diversas aclaraciones, don Maximiliano ha aclarado que no está interesado en desempeñar ningún papel político en México. Está dedicado a sus negocios y a cuidar los intereses de la casa imperial Gotzen y Turbide Franceschi. Tal como sucede muchas veces y ante los cambios políticos que se dan alrededor del mundo, los ideales que en algún momento tuvo su ancestro don Agustín de Turbide I se van difuminando con el tiempo. Habrá también gente a favor o en contra de una monarquía, a favor o en contra de una familia imperial. Pero lo que sí es claro es que es importante conocer el pasado de los que lucharon por nuestra libertad y que hoy, aún la historia, los sigue llamando traidores. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas, le des like, lo compartas con tus amigos o con quien tú quieras, así como le eches un vistazo a nuestras redes sociales. Esto nos ayuda mucho a continuar trayéndote más videos como este. Muchas gracias.